Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand, como todas las semanas en el Multimedio Unlar. Somos Maximiliano Brón y Luján Juica. Y esta semana en particular vamos a hablar de un nuevo fenómeno. Perdón. De ese fenómeno vamos a hablar. Fenómeno que le han dado en llamar foobing. De dos palabras en inglés que tienen que ver con un teléfono y el desprecio, la desatención. ¿Saben qué es en particular? Cuando alguien está hablando de algo o está con su pareja y de repente y de repente sacan el celular y es como que uno se pone a pensar, bueno, no me estaba prestando atención, ¿qué es lo que está pasando? Escúchame que te estoy hablando. Es como que, a ver, chiquito, te voy a callar. Pero, foobing. Eso que es cada vez más frecuente en la vida de los seres humanos, ya tiene un nombre. Y tiene un nombre porque está estudiado. Hay instituciones, universidades, de hecho un par de, esta noticia viene en relación a un par de investigaciones recientes de universidades europeas que están abordando el tema porque es una problemática que ya dejó de ser algo entrecasa. Es algo muy social. Estábamos conversando de algo y de repente... De repente uno saca el celular, el otro se queda mirando, che, acá estoy. O tal vez se da mucho ir al trabajo, estar en una reunión y de la nada saco el celu y me quedo ahí. Vamos a ver una película, te sentás a ver una peli o a ver la tele... Estás tranquilo y de repente mirá así y el otro no está mirando la película, está con el celular. No pasa nada porque, o sí, pasa. Sí, sí pasa. Y fuimos a compartir un rato juntos, vamos a ver una película juntos, compartimos algo y de repente... Y... Te sentís incómodo, es como que estamos viendo una peli, presto atención a la peli, son unos minutitos nada más, pero el celular está ahí. El celular es parte de nuestras vidas, lo venimos diciendo siempre. El problema es cuando empieza a generar inconvenientes en nuestras vidas. De hecho, les decíamos de este estudio en la Universidad de München, en Alemania, que dice que cuando hay problemas maritales, cuando hay problemas en la pareja, el celular termina de implosionarlos, termina de volverlos más graves. Entonces, sí, no hay un tiempo para pasar juntos, para dedicarse un rato y el celular casi se convierte en una excusa. El celular aparece ahí como que no es un distractor. Aunque no siempre quiere decir que haya problemas en la pareja porque usas el celular, pero deberías evitarlo y hay una serie de recomendaciones para eso. La primera, para mí, es no darle importancia porque es algo común, pero bueno, no podemos hacer nada porque ya es un sentimiento que se ha estudiado y creo que a todos nos pasa o nos puede haber pasado o nos pasará en algún momento. Se da mucho un visto de, bueno, estamos juntos o estamos en una reunión o estamos en la universidad y empieza el celular. A mí me pasó, por ejemplo, de estar en clases y como que uno tiene esa manía de sacar el celular, no sé, para ver la hora, para ver la autificación y ya empiezan los profesores. Preparar el celular o estoy dando clase, es una falta de respeto, pero es la manía que tiene uno. Hay una costumbre detrás de eso y hay mucho de acuerdos. ¿Cuántas veces o cuántos de quienes nos están viendo o escuchando hoy piensan que se acuerda entre el grupo de amigos, nos vamos a juntar, pero dejemos los celulares? O sea, algo que en otro tiempo hubiese sido una rareza, hoy es muy habitual en grupos de amigos, nos juntamos sin celulares. Hoy por hoy es habitual porque, por ejemplo, hay muchos videos virales en TikTok que hacen fiestas, por ejemplo, pero antes de entrar a la fiesta, en una cajita ponen todos los celulares. Yo conozco un grupo conocido que lo que hace es el primero que revisa el celular paga la cuenta. Ese es buenísimo. Hay que, somos cinco, hay que pagar la cuenta de cinco. Entonces, el primero que revisa, porque de esto se trata, es de estar atento a las notificaciones o parece que se nos pasó algo del mundo exterior y queremos estar viéndolo. Celebrar acuerdos. Si es una cuestión de pareja, decir, bueno, vamos a ver una película juntos y tenemos a ver la película. Ahora, a la otra persona. Vamos a comer también. Vamos a comer. Tengamos ese tiempito para nosotros, no estemos con los celulares, estemos más atentos, no sé, a disfrutar por lo menos de la comida. Hay un acuerdo muy familiar y cada vez más frecuente en las familias que es, a la hora de la comida, sin celulares y se dejan los celulares fuera de la mesa. ¿Qué no quiere decir que lo otro esté mal? En tanto y en cuanto no genere un daño al interior de esos vínculos, al interior de los vínculos familiares, de pareja, de amigos. De hecho, lo que nosotros compartimos en este espacio frecuentemente, tiene que ver con diferentes investigaciones que se llevan a cabo en el mundo y que las compartimos de forma coloquial, tratando de difundir aquello en lo que está indagando la ciencia en aquellas cosas que son de uso cotidiano. Es increíble cómo la ciencia puede llegar a investigar estos hechos sociales que uno dice, bueno, me pasa a mí o es una tontería, pero no, tanto que me pasa a mí, le pasa a usted, le pasan a todos. Y es sumamente increíble cómo esto ya tiene un nombre, un nombre y una cantidad tremenda de estudios. Y con esos estudios decimos las recomendaciones, llegar a acuerdos, establecer horarios, ver en muchos casos, pero a la otra persona realmente le molesta, de lo que está indagado en la gran, más abrumadora mayoría de los casos, si molesta, tiene que ver con esto de, uy, parece que... Ay, parece que no, como que le estoy molestando. No despierte interés en el otro. Ay, qué dolor. Hay un estudio español que muestra por épocas, en el caso del verano, del verano en el hemisferio norte, sobre fines del verano, o sea, la mayor cantidad de conflictos de pareja relacionados con este tema. ¿Por qué? Porque normalmente la excusa es laboral. Bueno, porque el celular es mi herramienta de trabajo. Tengo el trabajo, me llaman por el trabajo, entonces durante el año, y bueno, el celular es trabajo. Ahora, cuando vienen las vacaciones, no hay trabajo, el trabajo está en pausa. Y sin embargo, era una excusa lo del trabajo, sigue estando. Y decía de este estudio que muestra como sobre el fin del verano se generan gran cantidad de las peleas de pareja relacionada con esta temática, porque... Ya no está la excusa, se cae. Se cayó la excusa del trabajo. Igual sí. O sea, es doloroso saber que el otro está con el celular cuando, por ejemplo, uno le está explicando, no sé, le está contando un problema, o le está explicando al que le fue bien cierta cosa y que te saquen el celular y estén... Es como que, ay, te estoy contando algo, por favor, préstame atención. Es parte de nuestras vidas, dijimos, el celular es un dispositivo que se suma a nuestras vidas para todo, para estudiar, para comunicarnos, para estar relacionado. Sin embargo, cuando empieza a traer inconvenientes, debemos prestarle atención. Sobre todo si aquellos inconvenientes tienen que ver con nuestros afectos, con la gente que queremos, con nuestra pareja. Y sobre esto que indagan, investigan las universidades, no son temas banales o menores, porque si dañan algo que para nuestras vidas es importante, mejor prestarles atención o prestar atención que a la otra persona le podemos estar generando algún problema. Este tema fue el tema de la semana y si vos querés pedernos algún tema, lo podés hacer a cualquiera de nuestras redes sociales, salimos como arroba multimedio unlar. Será hasta la semana próxima. Somos On Demand y estamos... Y estamos On Demand. Y estamos On Demand.